Mígalitos number one Celestial, chaleza a bailar Tu cuerpo está en las cimas donde Miguel va a cansar Celestial, chaleza a bailar Tu cuerpo está en las cimas donde Miguel va a cansar Uno, dos, uno, dos, Miguel ya salió Todas las llaves que en tu body Eso lo venió Muevete, Miguel, que para mí debes vencer Cuando te ves goody-goody para mí se enloquecer Várate, Mígal, que ya Miguel va a empezar Que cuando Miguelito canta tú tienes que bailar Celestial, chaleza a bailar Tu cuerpo está en las cimas donde Miguel va a cansar Celestial, chaleza a bailar Tu cuerpo está en las cimas donde Miguel va a cansar Hey, nena dame de eso que me gusta, de que me sientes Esta nena bella fruta Que cuando me miras quiero yo tener, quiero acariciar Solamente yo tu piel Toma eso, mami, que tú me vas a tener Que cuando tú me miras me gusta solo tu piel Hey, dame más que te quiero controlar Que cuando tú a mí me pegan, tú a mí bailar Hey, dame más que te quiero acariciar Que cuando tú te peguen conmigo, tú a mí bailar Y dice Celestial, chaleza a bailar Tu cuerpo está en las cimas donde Miguel va a cansar Salención, chaleza bailar, tu cuerpo es en la cima donde Miguel va a cantar Muevete Mikeal, que este amigo ya sabes que cuando te siento adentro yo te adoteme En la pieza eres tú, chicas que me cautivan, chicas que me tienen locos que aún no quiero yo bailar Dame de eso mami que me quieres usar, dame de eso mami que me vas, chabón Dame de eso baby que te voy, tenela, sabe que me gusta y esta forma de tu piel Que cuando solo te miro quiero yo contigo tenela Hey, muévete mami, chaleza por acá, que cuando este amigo te canta tiene azúcar, vení ahora Salención, chaleza bailar, tu cuerpo es en la cima donde Miguel va a cantar Salención, chaleza bailar, tu cuerpo es en la cima donde Miguel va a cantar